Hola florecillas, soy Ailén, la sobrina de los pétalos de Margarita Para no perderos ningún vídeo, suscribíos al canal, darle like al vídeo si os gusta y también activar la campanita Hola florecillas, ¿cómo estáis? Bueno, pues como bien ha dicho mi sobrina, aquí se ha presentado, venimos aquí a haceros pasar un buen ratico Y lo que vamos a hacer hoy es, pues maquillar esta preciosa cara A ver que te sale, seguro que guapísima Seguro Allá que vamos Bueno, y como bien sabéis, pues no es lo mismo maquillar un rostro joven y bonito Que maquillar aquí un rostro que ya tiene sus arrugas, sus patas de gallo, sus todo malo Bueno, que allá que vamos Que vamos a empezar con un primer Y vamos a utilizar el primer de Kiko, porque mi sobrina tiene el mismo problema que yo Que tiene la piel seca Así que vamos con un primer Este primer lo tenéis ahora mismo en Kiko, en rebaja Es de la colección de 25 aniversario Si me veis un poquito mal, perdonadme, pero a quien importa que le veáis, es a ella Y me gusta mucho porque da mucha luz al rostro Mirad que bonito ha quedado este primer de la cara Y otra cosita que vamos a usar es Esta protector del 50 con color Ya sabéis que también está, creo que ha entrado en rebajas también Es de la última colección de Kiko La de Glow, la Festival Glow Y a ella le va a ir muy bien este tono Se le va a adaptar mucho mejor que a mí porque ella es más morena A mí le cuesta adaptarse Este protector con color a ella le va genial Se le adapta muy bien el tono Y junto con el primer le embellece e ilumina la piel Finalmente se lo regalé Porque yo me maquillo lo básico Claro Porque tampoco se hace hacerme mucho más Mira que luz, que cara más bonita tiene mi niña Y como veis ha quedado muy bonito A ella se le adapta perfectamente Sé que me voy a quedar sin este protector con color Se lo va a llevar Y se lo vamos a sellar con los polvitos de Charlotte Tilbury Pues para que le aguante Porque además este verano viene muy fuerte Donde ella va a vacacionar también Que se va de vacaciones en agosto Y ves con esta cosita Pues protege del sol Y vas monísima por ahí Hombre Estos polvos dejan un efecto filtro impresionantes Preciosos Con la paletita nueva de Make it Forever Vamos a estar utilizando esta parte de aquí Para lo que es Hacerlo un poco el corrector de ojeras Aunque le he sellado antes No le he tocado la ojera Y entonces lo que vamos a hacer es Luego sellarle la ojera Después de fundirle el corrector Una paleta perfecta Por su calidad y su versatilidad Cierra meloquillo También vamos a usar El mismo corrector En el párpado Para eliminar las líneas Las líneas no Lo que es las venitas Para luego echarte la sobrita Tiene unas pestañocas esta niña De muñeca Pero yo no me las sé peinar bien A ver como me las dejas tú A ver, a ver Ahí la empieza así con los ojos Y ya no sé capaz Empieza a pestañear no sé capaz Digo, niña, no te pestañes, canto Que te voy a meter el lápiz Que yo no soy maquilladora profesional Mirad Qué bien la ha quedado la ojera ¿Queda bien o no queda bien la ojera? Y eso que aquí Ahí le vamos a dar con una brochita Tenía muchas ganas de tener una paleta Con productos en crema Y esta cumple con mis expectativas Y aquí que tienes Aquí se te marca un poquito de rojo Los coloretes siempre Los coloretes Siempre Se trabaja con mucha facilidad No se necesita más que una brocha Una esponja O incluso los dedos Bueno, vamos a sellar la ojera Con estos polvitos de Hourglass Que ya sabéis que son los que yo uso Para mí Y es el polvito este El que uso para sellar la ojera Antes nos hemos sellado el rostro Con el de Charlotte Tilbury Y la ojera a mí me gusta Hacerla siempre con este polvo Esta paleta de Hourglass Podría salir en un vídeo De mis favoritos de la vida Porque siempre la saco Es de las cosas más antiguas De mi colección de maquillaje Voy a continuar por los ojitos Hace mucho tiempo Que no utilizamos esta paleta De Pat McGrath Y bueno Se me está antojando Para ella sobre todo Por las tonalidades que tiene Ella me va a elegir los colores Y según lo que ella elija Pues así vamos a hacer el look A ver Ya veis que es una preciosidad de paleta Y que aquí tiene una infinidad De look para elegir A ver Helen ¿Qué te apetece? Vamos a empezar con los mates Y le vamos a crear una transición Con este rosita Que es más clarito Lo voy a poner aquí Ya sabéis que en la edición Os pongo la paleta Y ya en función de los tonos Pues aquí no os puedo decir los nombres Porque está por la parte de atrás Y no puedo Vamos a hacer una transición Muy suavecita Ya sabéis que esta paleta Pigmenta un montón Con nada Se hace la estructura del ojo Si os lo preguntáis Mi sobrina tiene 20 años Hemos pasado una tarde maravillosa Y las dos lo hemos disfrutado ¡Ay qué guapa! ¡Ay qué guapa mi niña! A ver Vamos a ir a la otra Son un poco polvorosas Ya lo sabéis Te voy a quitar un poquito Las líneas Se te han marcado un poquito Del corrector Estoy un poco En una postura No muy normal Pero me perdonáis Aquí hay el espacio que hay ¿Verdad hija? Sí Pues nos apañamos Perdonadme si este vídeo No es tan visual Como los anteriores Mi postura era incómoda Y no sabía Cómo ponerme Para que lo vierais Lo mejor posible Voy a coger una brocha Más estrechita Para hacerle Con este otro Rosita más oscuro Para oscurecer La V externa del ojo No sé si nos dará mucho cambio Porque al final Al ser rosas Si no Le meteremos Un poquito de marrón Que también lo tenemos Las sombras de esta paleta Se difuminan con mucha facilidad Y eso la hace especial En manos de las que no somos profesionales Espero que este vídeo También os guste Y le deis mucho amor Yo lo hago con todo el amor del mundo Recordad suscribiros al canal Darle a la campanita Donde pone todas Si no Youtube No os notifica Los vídeos que voy subiendo Y muchas gracias Por seguir viéndome Ella se veía muy rara Pero a la vez muy guapa Y eso a mí Me llenaba el corazón Por verla tan feliz Te ves rara Porque como nunca te lo has hecho Claro, sí A ver Y ahora Le iba a oscurecer Pero no No te voy a oscurecer con marrón Lo que vamos a hacer Vamos a utilizar El primer De Nis Ya sabéis que es buenísimo este primer Todo el pigmento que le echemos No No va a caer a la ojera Y lo bueno que tienen estas sombritas Es que A pesar de haber hecho el rostro antes No ha caído nada Nada de polvo Ni ha ensuciado nada El maquillaje del rostro Así que Lo hemos hecho hasta bien Para los profesionales Lo hemos hecho hasta bien Genial Ella en todo momento eligió Lo que quería Que yo le pusiera en los ojos Y la verdad Que los tonos que eligió Eran preciosos Acertó totalmente Es que yo nunca me maquillaba Entonces estoy viéndome muy rara Pero muy guapa Pero muy guapa Y vamos a continuar Con el segundo glitter Que ha escogido Que solo vamos a poner Por la zona del lagrimal Para darle luz al ojo Este es un poco mastizoso Luego igual hay que limpiar un poquito Porque en este sí que ha caído Pero bueno Sin problema Lo limpiamos Los tonos que eligió Eran como efecto mojado Y quedaban espectacular Y con la estructura del ojo terminada Vamos a continuar Con la parte inferior del ojo Que le vamos a usar Pues El mismo color Que le hemos oscurecido Con el que hemos oscurecido La uve externa del ojo Y como la celestial La odysia es celestial No tenemos sombra oscura Como para hacer un delineado Pues vamos a coger la viva De Natasha Y vamos a usar el negro Para hacerle Este negro Para hacerle un pequeño Un fino delineado A ras de pestañas Es muy intensa Pero cae a la ojera Y voy a volver luego a limpiar Con una brochita en seco Para no Para no manchar el maquillaje Que ya hemos hecho ¿Ves? Ya ha caído Bueno y ahora Vamos a continuar Con las cejas Vamos a utilizar Este lapicero De Shiglam Que Barato y bueno Les corres como son Anda Belén Que te ha crecido La diferencia Te ha crecido La ceja Ahora vamos a estar Fijando las cejas Con el fijador De WD7 Bien peinadicas Para arriba Los ostazos Sí Qué chulas Las cejas peinaditas Te ves rara Sí pero me veo muy guapa Sí verdad Ahora vamos a Rebajar un poquito Esto Te ves rara Porque nunca te has pintado Los ojos Tiene unas pestañas Preciosas y grandes Y hermosas Para mí las quisiera yo No necesitamos Ningún Máscara de pestañas Excepcional Pero sí que vamos a estar Usando el primer De pestañas De Essence Para Baja el ojo Para Bueno Pues para Levantarle el rizo Porque ella necesita Subir la pestaña Yo no suelo usar Rizadores de pestañas Porque me parece Que las parte Más que otra cosa Pero sí uso primer Y el primer Sí que la levanta Por lo menos este Ella tiene una pestaña Extralarga Con mucho volumen Y mucho peso No las tiene rizadas Más bien Son unas pestañas Tiesas Hacia abajo Y por más que luché No pude levantarlas Al tener tanto volumen Lo que le sucede Es que se le cae Del propio peso Se le cae Vamos a estar usando La de Maybelline La Cur ¿Cómo se dice esto? A ver Que tú eres Bronze ¿Cómo? Bronze Bronze Bones ¿Cómo? Bones Bones Ya sabéis Mi inglés es de Inglaterra De allá de los De por ahí De por ahí Agáchalo a la Pestaña Antes de empezar A maquillarle La pestaña Si creía Que podía conseguir Que esa pestaña Subiera hacia arriba Pero según Iba pasándole Con el cepillo Me di cuenta De que no De que esa pestaña Es así Que es hacia abajo Y que Solo con un lifting De pestañas Conseguirían Levantarle la pestaña Como debe ser Vamos a hacer zoom Para que veáis Porque esto es Digno de ver Fijaros que pestañas Ponte más al centro Cariño para que te vean Ahí Céntrate Fijaros que pestañas Mira para allá Fijaros Es que no hay Manera Humana De levantar Esas pestañas Porque del propio peso Se le caen Hemos hecho Lo que hemos podido Lo imposible casi Bueno Vamos a estar Contorneando El rostro Con los de Charlotte Tilbury Los últimos bronceadores En crema Que ha sacado Charlotte Tilbury En el tono 2 Le va bien a ella Porque ella tiene Una piel Morenilla Aporta un bronceado Perfecto Con un tono Que no tira el naranja Se difumina Sin esfuerzo Dejando en el rostro Ese ansiado Efecto Buena cara Que todas buscamos El denominado Besado por el sol Vamos a utilizar Vamos a utilizar El iluminador líquido En el tono Asch De Saigu Vamos a relatar Esos pómulos Desde que descubrí Este iluminador No he parado De usarlo Me gusta Como aporta luz Sin partícula Y sin marcar textura En la piel Este iluminador Es elegancia En estado puro Y con el iluminador De María Catalá El tono Olga Porque ella es morenita También Vamos a Reforzar El iluminador líquido Poco a poco Me voy dando cuenta Que estos iluminadores De María Catalá No son tan especiales Como nos los vendieron Y como veis Los uso Para poder daros Una opinión más exacta No son malos Pero creo que son Muy caros Para lo que nos ofrece Hay mejores opciones En el mercado Y esto es simplemente Una opinión mía No me matéis A las que si os guste No me matéis Simplemente es Bajo mi experiencia Bueno y seguimos Con la paleta De Make it forever Esta vez Vamos a utilizar Los coloretes Y como ella Pues eso Es morenita Pues vamos a ponerle Este tono Que para mi Es el más bonito De toda la paleta Aunque no he utilizado Los demás Solamente por el color Este me parece El más El más bonito Voy a descargar un poco Mis manos Y no te voy a poner Como Heidi Me has ruborizado Y con el Colorete en polvo De Kiko De los de la colección De primavera El tono Mauve El 0-3 Vamos a sellar El colorete en crema Ahora mismo Tenéis el 30% De descuento En la colección Del 25 aniversario De Kiko Milano Y la de primavera Decidí usar un gloss De Maybelline De la línea Lifter Gloss En el tono Número 6 Bueno y creo que Era guapa Ahora está todavía Mucho más guapa ¿Verdad? Sí, sí Ella es la primera vez Que se maquilla así Sí Y bueno Se ve rara Porque es la primera vez Pero le ha gustado Sí Y ahora vamos a acercar La cámara Para que ella Haga estas poses Guays ¿Quieres saber de eso? Pues tú te las inventas Para que ellos vean De cerca Como queda Este maquillaje Vale Tener en cuenta Que yo no estaba En una postura cómoda Que mi sobrina Era la primera vez Que se dejaba maquillar Y que yo era La primera vez Que la maquillaba Teniendo todo eso En cuenta A mí me parece Que le quedó Todo genial Y que estaba guapísima Como No, las pestañas Sin más Las pestañas Para arriba Tú como si vieras Para arriba Y con respecto A sus pestañas No pude hacer nada más Era imposible Levantárselas Y ahora Que os he dado Todo el rato La espalda Bueno La protagonista Era ella Espero que os haya gustado El vídeo Que nos ha encantado Nosotras hacerlo Nos hemos divertido Mucho Nos hemos divertido Y que nada Que nos vemos Siempre que vosotros queráis En el siguiente vídeo Hasta pronto Florecías Mua Mua ¡Gracias!